Se llaman los amores y se así na' más No debes Te llaman los amores Es muy complicado Besar en tus bocas Dos noches Se causan errores Un poco he notado Que no se equivoca No debes Te llaman los olores El sol cada día No sale dos veces Conserva Lo que más adoras Si a ti más te enseñan No le perteneces Perdóname mi buen consejo Fíjate en mi espejo Que no te sucedan No quiero Que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Perdóname mi buen consejo Quítate en mi espejo Quítate en mi espejo Que no te sucedan No quiero Que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Ninguno me queda Cuíjate en mi espejo Cuíjate en mi espejo Cuíjate en mi voz Y eso Y eso Y eso Se escucha mejor aquí, compadre ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia!